Sus sacrificios traerán beneficios a sus hijos. Maite es hija de un excombatiente y forma parte de los 900 jóvenes que obtendrá una beca de mil dólares anuales para realizar sus estudios superiores. Muchos de ellos dieron su vida, algunos murieron, muchos familiares y gracias a ellos tenemos este beneficio. El programa fue inaugurado por el ministro de Gobernación y será ejecutado en coordinación con la Comisión Administradora de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para Veteranos y Excombatientes. Hablamos de hijos de veteranos y excombatientes que tienen su carnet. Con esto se cumple parte de los requisitos. Uno, verificamos que está estudiando. Dos, que sus notas son, digamos, suficientes para mantener la beca. Agregó que durante el 2017 fueron beneficiados 400 jóvenes. La inversión total es de 1.3 millones de dólares. Nos sentimos a la vez agradecidos ahora porque nos están apoyando bastante en nuestros estudios y pues esperamos dar todo de nuestra parte también. Para mantener el beneficio, los jóvenes deben obtener un promedio por ciclo superior al 7. Los interesados en formar parte del programa de becas pueden ingresar al sitio web www.gobernacion.gov.sb o visitar las gobernaciones departamentales. Lorena Miranda, Telenoticias 21.